Yeah, el red one, el wherever, el tose gangsta Te van a matar, estás pisando el cable Nervios ultra sensible, es un caso no tratable En la calle nada amable, en la calle ni me hables Con esa mirada ida que trae todo pa' que te entiables En ti ya no creo, se muere el deseo Se movían en el ruedo, amigos que ya no veo Amigos que solo sueño, en el trip desde pequeño En el tracen que me empeño, dime a quién se las enseño Real pero intranquilo, si hay un fake a derretirlo Ni dejarte ni sentirlo, a fumarse y a vivirlo Tengo el fato pa' seguirlo y me condenan por decirlo Nena soy un regalo, tú sabrás pues cuando abrirlo Ciudad y luces, para que te disfraces Droga te diseño, para que te embaracen Para que te languesen, para que te desgracien Para que desestreses y te metas en el trance Cáncer e impuestos, mejor quita tus gestos Si no respetas estos, van y tiran tus restos Ya no amo ni detesto, no impecable ni grotesco Ni la fallo ni la ancestro, ni le llamo ni contesto Va con esto, ya me acuesto, siendo honesto Le preguntaré a mi sombra que si cambiamos de puesto Del crimen, mi tierra es la cuna Vio sus historias sentado desde el columpio de la luna Y me doy vuelo, me, me doy vuelo y me, me desvelo Miro a las putas en celo y como quilas se dan suelo Mata el ardor de nuestra hiedra Teníamos un gran corazón, pero estaba hecho de piedra Como estatuas, como estantas sucias Nuestras aguas, nuestra patria de Donde diablo está el psiquiatra Nena, esta rama desbarata Idolatra el humo que deshidrata Y aquí te vas a ir a gatas, gatas En la ciudad se mira No puede haber mentiras Patrullas aquí giran Pruebo lo que gustaría Aunque saquen su ira O gente lloraría Aquí solo vivimos como la calle diría En la ciudad se mira No puede haber mentiras Patrullas aquí giran Pruebo lo que gustaría Aunque saquen su ira O gente lloraría Aquí solo vivimos como la calle diría Llegaron las diez de la noche Y la gente ni sus luces La calle como panteones Cada vez pones más cruces Policias en mi zona Lágrimas de personas Habiendo tanta amada Dios por cal no lo perdona Yo sigo rezando Viviendo los tres juntos Rolo un trago al suelo En la memoria de difuntos Muchos hablan nada Viven y esto es lo real El gobierno parado Y droga circula en la ciudad Ellos que se hagan ciegos Con mar y pay por vuelo Embriago mi cuerpo de putas No quiero consuelo Mi tú con humo en pecho Aquí no hay pasos derechos Pura buena marca Lo que hay bajo este techo Sanico town la rifa Delatan mis pupilas Sintomas alterados Sobrecarga de esas pilas Las calles con lo que era Nadie obliga Quieres ponte Para que veas el avión Que hay en el monte Representando Donde rodean las montañas Donde por más que vista Detraje no olvida las mañas Y no se extraña Que pericos queden nudos Por esos nudos Que te causan estornudos En la ciudad se mira No puede haber mentiras Patrullas aquí giran Pruebo lo que gustaría Aunque saquen su ira O gente lloraría Aquí solo vivimos Como la calle diría En la ciudad se mira No puede haber mentiras Patrullas aquí giran Pruebo lo que gustaría Aunque saquen su ira O gente lloraría Aquí solo vivimos Sigue curando el humo, por eso la fumo Me da tranquilidad y es lo que necesita uno Me uno al consumo, pero no lo presumo Dejarlo natural, ahora dime que tal estuvo Mi alma se paraliza, mi mente lo analiza Mi cora hecho triza, ni biblia ni misa Mis labios siempre atizan, nada me garantiza Y el reloj me dice que ya va deprisa Y si se hace que baile, aquí nunca se sabe Redondas nos dominan y alucinan este viaje No se me espante, trucha para adelante La nena me sonsaca, me baila pa' que le salte Una noche loca, pide toda la fleiva Vato póngase verga que aquí lo quiebran Solo relato, le rimo y le canto El indio me bendice y sigo curado de espanto Si caigo me levanto y sigo de nuevo Lo que tengo Jesucristo yo te lo debo Si, yo te lo debo Desde la ciudad de los cerros Nuevo León Esto es algo serio Desde el Cima Record 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 Desde el Cima Record